Yo qué pasa, Chile? Te habla Capela de Maracay, Venezuela, para invitarte este 3 de julio a la ciudad de Coquimbo, en el norte. Me estaré presentando por primera vez un poco de freestyle y por supuesto los temas de mi hijo, como siempre. Agradecido compartir con ustedes y están cordialmente invitados. Háblales James.